Me siento estafado, mandé un generador para Cuba desde el día 16 de mayo y pagué 90 dólares de más. Para que llegara en 7 días, llevo más de 22 días y no ha llegado el generador. Llamo a Costume Servi y lo único que me responden es que no pueden, que si todavía no ha salido aquí, le digo que me pongan con un manager y no me ponen con nadie, realmente son unos estafadores.